Damos la bienvenida a todas nuestras hermanas y hermanos que en este momento están acá, que escucharon el llamado de la marcha francista, ahora decimos su presencia y también nos dejamos enganchados al tiro para la marcha, para que después sacamos a la calle y que le demos a una voz que la marcha francista es inocente. Nosotros venimos, mujeres desde Guadalmaco, a denunciar la violencia que en estos últimos tres años se ha masculpado inmensamente por las mujeres en el sur de Chile. Antes principalmente la violencia era a través de los hombres, eran los hombres los que hacían prisión política, pero hoy día esto ha dado un giro gigante con las mujeres. Y no solo en prisión política, sino también con episodios, sucesos tan graves, tan horrorosos como el que sucedió con Macarena Valdés, que en el principio dijimos y aseguramos que había sido un asesinato, pero hoy día ya tenemos la prueba científica que puede asegurar eso ya desde los científicos. Y ya la Fiscalía va a tener que estar obligada a investigar. Son muchas las mujeres que en este tiempo han estado en prisión política. Son muchas ñañas de comunidades que han estado meses presas y que ni siquiera hemos sabido sus nombres. Tenemos un claro ejemplo de Elisa Rojas, que el año pasado estuvo un año presa en Angol, que tuvo que presentarse ante su hija engrillada, de pie y de mano. Tenemos el caso tremendo de Sayén y de Lorenza. Y hemos visto cómo el Estado, en alianza con el capitalismo y el patriarcado, se han unido esta vez para hacer violencia especialmente contra las mujeres. Porque matando a las mujeres, teniendo a las mujeres en la cárcel, son las comunidades en las que se desalman. Son las comunidades en las que sufren. Porque queda la casa sin prácticamente quien la lleva en todos los espacios. Ya nosotros estamos denunciando esto porque creemos que hoy día con un gobierno de derecha, todo esto ha ocurrido en una supuesta democracia, esto se va a duplicar, se va a triplicar, va a ser cada vez peor en el sur y en muchos lugares donde las personas, hombres y mujeres, están haciendo la defensa de los territorios. Hoy día la machi y el inconao es uno de los mayores ejemplos de la violencia que está ejerciendo esta alianza criminal en contra de quienes buscan. Es urgente hoy día poder tener estos espacios de conversación, estas acciones en distintos territorios, porque la situación es muy grave. Es muy grave. Y hoy día hay una vida en riesgo. Ya tenemos una mujer asesinada como Macarena Valdés. No queremos tener otra mujer en un femicidio como la están haciendo en vida, la están matando en vida, con todo lo que nos han hecho durante todos estos años. Vamos a dejar ahora a la hermana de la machi, Francisco Alicolado, Juan Alicolado, para que también se pueda llegar a esta conversación. Está cansada la ñañita. Hemos tenido un viaje largo. De tempranito empezamos con los temas de conversación. Y ha sido difícil todo esto, ya el hecho de venir del sur hacia acá y venir a hacer todo esto, ya se han hecho muchas veces. La papá y yo creo que ella muchas veces también ha salido a hablar con la gente y todo, pero también, como decían a la gente, su salud no está bien. No está para nada bien porque han atractado con su integridad física, moral, espiritual, emocional, en todos los ámbitos que rige a un ser humano. Y más de ella, que es más sensible como machi. Entonces, esta situación igual es difícil, complicada, porque hay mucho sufrimiento en la familia, y sobre todo para ella, para el machi que no podía hacer su trabajo bien como machi, como lo que hay que dejar aquí en este NACMAPU. Y eso, yo creo que ya la mayoría de las cosas la pudieron, ella ya contó todo, pero así para hablar como bien específica. Y nada, ella también siempre está agradecida por las instancias que se dan, como esta, donde hay gente que tiene un poco más de conciencia con respecto a estos temas. Y ahora mi hermana mandó un mensaje para todas las mujeres, a todos los que apoyaron por ellas, que los sigan apoyando hasta el final. Estoy muy contenta con ustedes, están todos de acuerdo, y dice, mandó decir que los sigan apoyando hasta el final. Y ojalá, alguna de ustedes, o varios de ustedes, que estén ese mismo día del juicio, el 26 de febrero, para que tengamos un apoyo afuera para hacer los interrogativos, que siempre las conducen y todas las vengan mucho. Eso sería todo. De línea a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y lo único que hay que contar con ustedes, es que no hay que hablar desde el principio. Gracias. Entonces, lo que queremos ahora es un poco abrir la conversación, porque lo que busca esta acción y otras, es por el general, alianza y cosas en concreto que sirvan, a este nuevo juicio que se va a venir, que pensamos que va a durar un poco menos, porque no se va a presentar ninguna prueba nueva, ningún documento nuevo, que debería durar. Un mes, un mes, un poquito más debería durar. La mes anterior duró. ¿Dónde me sigue? ¿Dónde me sigue? ¿Dónde me sigue? ¿Dónde me sigue? ¿Cuánto día la próxima semana? Entonces, la más gente entiende, y nosotros también lo sabemos, que hoy día, lo que hace la presión es la movilización de las personas. ¿Ya? Lo que hace ruido hoy día y lo que puede generar presión es salir a la calle, es hacer acciones concretas en distintos territorios. ¿Ya? También así, la comunicación internacional que se puede generar. Por lo tanto, hoy día se necesita que cada uno de ustedes tenga un quimón distinto. Aquí hay personas que hacen trabajos audiovisuales, hay gente que tiene contactos fuera de Chile, en distintos medios, con organizaciones. Entonces, ¿cómo abrimos la conversación ahora para ver qué concreto podemos generar para este juicio que va a comenzar el día 26 de febrero? Día 26 de febrero. Temuco siempre ha sido una de las regiones que cuesta mucho más hacer la movilización. Todo el contexto que tiene el territorio hace que... Es como un espejo que uno tiró la piedra y... se fragmentó. Entonces hay mucha fermentación y eso hace mucho más difícil poder hacer una resistencia más masiva. ¿Ya? vinimos a Santiago porque entendemos que acá también, en la gran ciudad, se puede mover más gente y hay más organización que puedan apañar en estos momentos. La machi de verdad está muy enferma. ¿Te quiere contar un poco? Así que me van a estar enferma y el día nomás lo lleven al hospital y se sacó la oligalía de la cabeza de los ojos de aquí. Y... vinimos hasta la tarde al hospital. Esos rayos nos llegaron, nos fue el mal doctor. Entonces el doctor lo proponió y se vuelve a decir que tiene un intercambio por acá. Se van a ir por el subeño porque entonces le puede abrir la boca y se puede. Ya está el alivio como que se sacó. Entonces ahí le encontraron algo para que igual por eso el ojo le molesta la cabeza todo. El gasto y el ojo se metió. Todo está enfermado. Antes nada no estaba tan así pero con todo este problema que se pasó como que cayó mejor. No tiene más fuerza. No sé por qué el espíritu no había caminado si no había estado en la cama. Eso sería con mi hermana tan feo. Claro cuando anda caminado o por ahí pero no porque estaba buena la familia porque estaba en el aire y hasta la aire empieza todo y tal pato planta todo. Eso es como que le hace sentir bien. Entonces nunca no quiso estar en la cama. Se levanta su mamá se está llorando y se llama en vez en vez está como está un día para armar a la boca y trabajando pero el otro día vuelve a estar así va saltando el día. Las obras lo usaron hasta la placa hasta platita se enferma y está bien y más con este problema por eso la triputita del hospital lo único que quiere es matar a mi hermano con pura pena. que siguen que dos desaciertos siguen con su justicia sin prueba nada y ahora no sé qué prueba quieren meter y no usa montaje esto están haciendo esto yo no quería hablar pero igual no quiero hablar en algún entonces todo eso no es esta me va la ayuda de todo vamos a abrir ahora la conversación